¿Qué? ¡Es muy duro y muy vergonzoso! ¿Pero qué estás diciendo? Maestro, yo no, no... Eres una mercenaria. Un mercenario haría cualquier cosa para ganar dinero. ¡Claro que sí! Pero yo quiero ayudarte a hacer cosas como cargarnos a bandidos o algo así. Taiko, ¿sabes por qué fui capaz de derrotar a Jiro Onuma? ¿Lo sabes? Porque soy... ¡un poderoso mercenario! Ese día él estaba en mejores condiciones que yo. Pero aún hoy sigo vivo porque soy un mercenario. Es verdad, ese tío era un tirador buenísimo. Seguramente tenía una preparación inmejorable. Pero, sin embargo, él solo contaba con eso. ¡Así es! ¡Las batallas son como la vida! Las condiciones pueden cambiar de un momento a otro. Los cambios llegan como torbellinos impredecibles. Tienes que analizar bien la situación, ser flexible y saber reaccionar a tiempo. Tener confianza en ti misma, tener una mente multeable y muchísima experiencia. Para desarrollar estas cualidades, tienes que asimilar una gran cantidad de experiencias. Las únicas personas que son capaces de hacerlo mientras ganan dinero son los mercenarios. ¿Qué? ¿Soy genial o no? ¡Sí, sí! ¡Eres genial! Maestro, voy a trabajar tan duro como pueda. Exacto. Y recuerda que todo servirá para que mejores. ¡Sí, señor! Y yo mientras voy a ir a darme una vuelta y gastarme todo el dinero que tengo. ¡Sí, señor!